Pizza Hut presenta la noticia más importante del país. A medida que transcurre el cuarto día del juicio en los tribunales de Nueva York, Estados Unidos, por el caso del narcotráfico del hermano del presidente de la República, en Honduras surgen opiniones pidiendo claridad en el manejo de la administración pública. Los señalamientos de la Fiscalía Sur de este estado son directamente contra Juan Antonio Hernández, Tony, pero salpican de estos hechos a su hermano y a toda una estructura del estado, quedando así muchas dudas entre los sectores que piden justicia. El TH estaba completamente metido, no solo en el negocio de la droga, sino la producción, el trasiego y con fuertes vínculos con bandas internacionales del crimen organizado. ¿Pero qué vendrá después del juicio? Cuando haya una sentencia, sea cual sea. Porque el solo hecho que narcotraficantes confesos hayan acusado a Hernández de haberle entregado dinero para financiar las campañas políticas de los nacionalistas, internacionalmente estamos mal vistos. Nadie llega, ni mucho menos la inversión. ¿Pero qué falta por descubrir? Estamos hablando de videos, estamos hablando de grabaciones, y lo más es el vaciado telefónico que le van a hacer al teléfono del señor Tony Hernández. Ya una fiscal declaró que ese teléfono estaba rico en información. Ahí es donde está la vinculación, y no solo contra los personajes que se han mencionado. Juan, recuerde usted que no se han mencionado empresarios connotados, no se han mencionado bancos con los que se hacían las operaciones, no se han mencionado militares de alto rango. La oposición política llamó a diversos sectores para que este miércoles se manifiesten pacíficamente en las calles, para exigir la salida de Juan Hernández de la presidencia, situación que provoca incertidumbre entre los hondureños. Para unos, alegres, y para otros, tristes por la etapa negra que vive el país. Desde la óptica de los estudiosos del comportamiento del ser humano, los psicólogos, ¿cómo puede entenderse entonces este panorama? Es una amenaza, una distracción de una manera, de los problemas diarios, pero también una amenaza a la idea de que la sociedad está basada en principios sólidos, de que somos respetuosos de la ley. La diferencia entre lo legal y lo ilegal tal vez se vuelve un poco tenue. No sabemos cuándo estamos hablando con un amigo, o estamos hablando con una persona que me quiere meter en problemas. Así que eso es importante, que nosotros vayamos tomando conciencia de que tenemos que tener un poco más de cuidado. Desde Tegucigalpa para Telenoticias, Eduardo Valdés en cámaras y Marvin López Uchini les hemos informado. Comparte el sabor de Pizza Hut con un paquete que lleva un poco de todo lo que te gusta. Ármalo o desármalo como prefieras, desde 259 lempiras. Con las pizzas y complementos que tú elijas. Pan de ajo o palitroques, hot wings o pechurricas, pastas, ensaladas, calzones, y hasta tu postre favorito. Disfrútalo solo en Pizza Hut, desde 259 lempiras. Pizza Hut presentó la noticia más importante del país.